¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este informe de T13 en jornada de día domingo en donde a esta hora ponemos la atención en el plano internacional por lo que ha sucedido con la suerte del líder opositor en Venezuela, Edmundo González. Claro, porque él ya se encuentra en España, país que le ha dado refugio político y esto ha sucedido luego de una negociación con el gobierno venezolano. Edmundo González había buscado refugio en la embajada de España en Venezuela y de allí comenzaron a hacerse las gestiones diplomáticas para que él pudiese salir del país y lo hizo definitivamente en un avión de la Fuerza Aérea de España y ahora ya se encuentra en la península ibérica. A propósito de lo que fue el conocimiento del gobierno venezolano y la posibilidad de establecer esta negociación para otorgarle un salvoconducto que permita salir del país, escuchemos al fiscal nacional de Venezuela hablar sobre esta situación. Este ministerio público tuvo conocimiento de primera mano del momento exacto en que el ciudadano Edmundo González Urrutia ingresó a la embajada del reino de España en Caracas. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. De esa manera entonces se le encuentra una salida desde el punto de vista diplomático a la difícil situación que estaba viviendo el líder opositor que como ustedes saben era requerido por la justicia de Venezuela debido a cargos que se le habían enfrentado en su contra y que arriesgaban precisamente algún tipo de prisión producto de la situación que se vive que todos conocemos en Venezuela. Vamos a conversar de este tema ahora con el director de asuntos internacionales de la Universidad Finisterrae, el profesor Alberto Rojas con quien ya estamos en comunicación. Hola Alberto, buenas tardes. Hola Ramón, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, Venezuela lo presenta así como, claro, estábamos en conocimiento fruto como de una negociación, pero esto tiene un simple y sencillo nombre y con letras de liquidación. Esto es exilio. Absolutamente. Está claro que desde que se resolvió la elección del 28 de julio pasado, ciertamente la oposición se vio cada vez más restringida con menos espacio para poder actuar. Hemos visto durante todas estas semanas el tema de las actas. Recordemos que la oposición mostró el 80% de las actas del día de la votación que le dan una mayoría absolutamente clara a Edmundo González, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro nunca mostró sus actas, lo cual ha dado pie a interpretar esto como fraude. Y frente a eso, lo que hemos visto es que después de que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Venezuela ratificaron el triunfo de Maduro, lo que se produjo fue una persecución muy rápida, muy implacable en contra de la oposición. Diferentes figuras buscaron refugio en la clandestinidad. También hay que recordar que, por ejemplo, en la embajada argentina hay seis líderes opositores que están en una situación compleja, ¿verdad? Podemos hablar de eso en un momento. Y en ese contexto, tanto Edmundo González como María Corina Machado se convirtieron en las figuras más importantes de la oposición que estaba buscando el oficialismo. Se les acusó de un intento de golpe de Estado, de un magnicidio, una serie de cargos cuyas pruebas son bastante poco sólidas. El punto es que frente a eso, la posibilidad de que Edmundo González, que había sido requerido por la justicia venezolana en tres oportunidades y no se había presentado, temiendo por su integridad, finalmente se refugia en la embajada de España y de esa manera se va gestionando este acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela para lograr un salvoconducto que le permitiera a Edmundo González abandonar Venezuela rumbo a España. Y de esa manera, tal como lo mencionó María Corina Machado, desde la clandestinidad, de esa manera garantiza que el presidente electo que defiende la oposición, Edmundo González, está a salvo. Mientras que ella permanecerá en Venezuela liderando los esfuerzos de la oposición para tratar de revertir esta situación que la verdad es poco probable que se cambie en el tiempo. Claro, falta mucho todavía para la fecha en la cual se tiene que hacer la toma de posición efectiva de acuerdo a los tiempos electorales de la última elección en Venezuela, más allá de todos los cuestionamientos a lo que hay, pero me refiero a que eso tiene que ocurrir, si no mal recuerdo, tú me corriges Alberto, en el mes de enero, ¿no es verdad? Exactamente. En enero de 2025 comienza el nuevo periodo. Comienza el nuevo periodo. Y por lo tanto, me llamó mucho la atención que en el comunicado de María Corina Machado, bueno, ella señala que en ese momento, cuando llegue ese mes de enero, bueno, ahí el presidente electo, dice, va a tener que tomar posiciones de su cargo y eso se entiende sea donde sea. ¿Quiere decir eso que vamos a tener un gobierno en el exilio presidido por Edmundo González? La verdad, hay que estudiar cuál es el alcance de las palabras de María Corina Machado, pero ciertamente no sería la primera vez en la historia que vemos un gobierno en el exilio. Hay que recordar, por ejemplo, la suerte de Juan Guaidó, que en su momento tuvo el rol de presidente encargado y que fue reconocido incluso por muchas autoridades, gobiernos, instituciones internacionales y que finalmente se vio en la obligación de escapar de Venezuela y sacar a su familia a refugiarse en Estados Unidos. Sin embargo, lo que vemos acá es un escenario en el cual la figura que la oposición defiende, que es el ganador de esas elecciones, hoy día está fuera de Venezuela con la posibilidad efectivamente de liderar un gobierno en el exilio. La pregunta es cuál sería el alcance real y la capacidad de acción que tendría ese gobierno en el exilio más allá de organizar, estructurar y coordinar a la oposición que está en el exilio y que no son pocos. Recordemos que, por ejemplo, el exalcalde de Caracas está también exiliado en España. Por lo tanto, son muchas las figuras de la oposición que a lo largo de todos estos años, 25 años parece más preciso, han tenido que optar por el exilio porque la opción era quedarse en Venezuela arriesgando situaciones como terminar en cárceles como Ramo Verde, que es una de las más terribles que hay en Venezuela para los opositores, o incluso correr el riesgo de perder la vida. Ya vamos a hablar de lo que sucede con la representación argentina en Caracas. Tú ya lo señalabas allí, Alpaso, que vive momentos muy complejos. Pero antes, para cerrar el tema de Edmundo González en España, escuchemos una declaración del ministro de Exteriores de España para comentarla contigo, Alberto, y preguntarte cuál es el rol que ha jugado España en esta situación y cuál es el que podría seguir jugando, dado que esta situación al menos se pudo resolver, entre comillas, con éxito, para darle garantía de su seguridad e integridad física a Edmundo González. Escuchemos al ministro de Exteriores de España. Le he vuelto a reiterar el compromiso del gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación y la integridad física de todos los venezolanos. España, ¿qué puede hacer, Alberto? ¿Qué más puede hacer? España ha tenido un rol bastante activo a lo largo de los años en apoyo de la oposición como intermediario, como facilitador de negociaciones entre la oposición y el oficialismo chavista. No siempre con éxito, pero siempre con una presencia constante. Además de eso, no hay que olvidar que España es miembro de la Unión Europea y la Unión Europea ha tenido una posición muy clara respecto no solamente de estas elecciones, sino de la propia situación en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, la represión a los sectores disidentes y opositores, etc. En ese aspecto, es muy probable que España, en términos bilaterales y como miembro de la Unión Europea en términos generales, pueda impulsar nuevas iniciativas para ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, hay que ser muy claros. Hemos visto durante más de 20 años como diferentes iniciativas a nivel de la Organización de Estados Americanos, de la cual Venezuela se retiró en el 2017, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos, etc. Una serie de potencias y organismos internacionales han buscado ejercer una presión real sobre el chavismo, ya sea con Hugo Chávez primero y después con Nicolás Maduro, para reencauzar a Venezuela hacia un rombo democrático. Sin embargo, todas esas iniciativas, incluyendo la iniciativa regional del Grupo de Lima, han fracasado, lo cual demuestra la incapacidad de la comunidad internacional y sus organismos a través de los mecanismos que tiene actualmente para poder efectivamente lograr que Venezuela recupere un escenario político democrático. No hay que olvidar tampoco que Venezuela no está sola y que, por ejemplo, el día en que se dieron a conocer resultados de las elecciones, los primeros países que felicitaron y apoyaron ese resultado, fueron básicamente Rusia, China e Irán, además de Cuba, Bolivia y Nicaragua. En ese contexto, Venezuela juega un rol no solamente a nivel sudamericano, a nivel latinoamericano, sino también a nivel hemisférico y mundial. Hay intereses de países como Rusia y China en Venezuela, no solo porque Venezuela tiene la mayor cantidad de reservas petroleras demostradas del mundo, incluso mayores que las de Arabia Saudita, sino porque Venezuela se ha ido convirtiendo en un importante acreedor de las grandes potencias mundiales. Venezuela le debe, o sea, perdón, China le ha prestado prácticamente 60 mil millones de dólares a Venezuela en 20 años y Rusia le ha prestado entre 17 mil y 20 mil millones de dólares, los cuales muchas veces han sido garantizados a través de compromisos en función de la entrega de petróleo. Entonces, en ese aspecto está siendo muy difícil enfrentar la actual situación en Venezuela porque en muchos aspectos el gobierno de Nicolás Maduro está absolutamente blindado. Se entiende y es compleja esa relación desde el punto de vista de las posibilidades que tengan esos actores internacionales de hacer algo al respecto. Ahora, para cerrar el tema de González y su exilio en España, escuchemos algunas declaraciones también de algunos venezolanos residentes allí en España que incluso sabiendo esta noticia, algunos de ellos trataron de llegar incluso hasta el aeropuerto en España para poder saludar al candidato opositor en su llegada a España y esto fue lo que dijeron. Esto lo que hace es evidenciar más que hay una dictadura en Venezuela donde no se puede vivir. Que corra peligro allá con el régimen de Nicolás Maduro es preferible que esté aquí a salvo y que siga moviendo la estrategia que estaban llevando a cabo desde aquí. Siguiendo con eso entonces, Alberto, para que los líderes opositores puedan estar a salvo ¿van a tener que salir todos desde Venezuela al exilio? Lo digo y ahora tocamos el tema, por ejemplo, de la Embajada Argentina. La verdad es que los opositores en Venezuela siempre han estado en desventaja frente al gobierno. Un claro ejemplo fue el caso de Leopoldo López que estuvo detenido en condiciones absolutamente infrahumanas en la cárcel de Ramo Verde. No es el único caso. Y también tenemos un sinnúmero de figuras que en el pasado han tenido que buscar refugio en embajadas para evitar ser detenidos. Detenidos en circunstancias bastante arbitrarias. No hay que perderte vista que las credenciales democráticas de Venezuela hoy día son muy bajas, por no decir nulas. Es cierto, estamos hablando de un país que tiene separación de poderes. Pero hoy el chavismo tiene cooptados todos y cada uno de esos poderes e instituciones públicas. Y por lo tanto, la justicia venezolana hoy no ofrece ningún tipo de garantía para ninguna figura opositora. Tampoco el poder legislativo. Entonces, en ese aspecto, las opciones, el espacio que tiene la oposición venezolana es muy restringido. Y frente a eso, muchos han optado efectivamente por el exilio. En ese aspecto, el futuro de María Corina Machado también es un interrogante en la medida de cuánto tiempo podrá permanecer en la clandestinidad y qué pasaría con ella si finalmente es encontrada detenida. Probablemente va a ser enjuiciada y podría enfrentar penas de cárcel prolongadas. Entonces, en ese aspecto, sí, efectivamente, frente a la situación interna de Venezuela, son muchas las figuras de distinto tipo que han optado de una u otra manera por el exilio en España y en otros países de América Latina. Ahora, incluso muy cercanos a María Corina Machado son algunas de las personas que buscaron refugio en la Embajada Argentina. La Embajada Argentina que ya sabemos desocupó, fue desocupada, sus miembros diplomáticos también salieron del país, pero estaba en una situación que, ¿podrías contarnos cuál era básicamente? Porque estaba como bajo el resguardo de Brasil. ¿Cómo era esa figura? Porque ahora Venezuela le ha revocado ese permiso a Brasil. Sí, recordemos que después del resultado de las elecciones presidenciales, hubo una serie de posiciones de distintos gobiernos en la región. Algunos decidieron esperar sin reconocer ni a Maduro ni a Edmundo González, otros abiertamente apoyaron a Maduro, otros abiertamente apoyaron a Edmundo González, como es el caso del gobierno de Javier Milei. Y frente a eso, el gobierno venezolano lo que decretó era la expulsión del equipo diplomático del embajador y todos sus colaboradores. El caso de Chile también fue muy similar. Recordemos que el embajador tuvo que volver a Chile en ese escenario. Y frente a eso, la Embajada quedó bajo la administración de Brasil. Es decir, Brasil representaba los intereses argentinos a través de la Embajada Argentina en Venezuela. Bueno, ayer Venezuela decidió retirarle a Brasil esa potestad, esa autorización para administrar los intereses de Argentina en Venezuela, lo cual deja la Embajada de Argentina en Caracas en una situación bastante precaria. De hecho, muchos de estos disidentes, de estos opositores que se refugiaron en la Embajada Argentina han denunciado que hay policías, agentes encubiertos, personas encapuchadas en las salidas y los alrededores de la Embajada Argentina. Lo cual a muchos hace pensar que esto podría significar algún tipo de asalto a la Embajada o al menos la imposibilidad de abandonar la Embajada sin ser detenidos. Aquí no se ha hablado de salvoconductos como el caso de Mundo González. Entonces, ellos en este minuto están en una situación muy precaria. Tanto Argentina como Brasil están en completo desacuerdo con lo que ha decidido el gobierno venezolano. Y aquí lo que lamentablemente resta es solamente esperar qué va a pasar en las próximas horas en torno a la Embajada de Argentina en Caracas. Bueno, a eso corresponden las imágenes que estamos viendo en pantalla mientras tú nos cuentas esta situación. Son imágenes de noche desde el interior y el asedio de esas personas en las afueras de lo que era la representación, la delegación diplomática argentina. Si estaba bajo esta protección o cuidado de Brasil y aunque se le haya revocado, uno entiende que de las pocas figuras que todavía al parecía le atendían el teléfono, aún no haciéndole mucho caso, a Maduro, que era el presidente Lula, ¿podría ser algún tipo de gestión que tuviese éxito como la realizada por España para poder sacar con salvoconducto a esas personas que están allí en la Embajada Argentina o a otros más con rumbo a un tercer país? Considerando que Lula todavía a lo mejor algo puede hacer al respecto. Sí, la verdad es que esas opciones están presentes y sobre todo deja en evidencia el hecho de que la situación venezolana no solamente es un problema interno de Venezuela, sino que es un tema que ha generado una serie de situaciones y crisis a nivel regional. No solamente por la crisis migratoria, estamos hablando de 8 millones prácticamente de venezolanos que han abandonado el país en estos años, sino también respecto a las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales. Por ejemplo, esto ha dejado en evidencia la existencia de diferentes tipos de izquierda en América Latina, lo cual era bastante claro, pero esto ha quedado de manera mucho más patente en la medida que, por ejemplo, países como Cuba, como Bolivia, como Nicaragua han tomado una posición absolutamente alineada con Nicolás Maduro, mientras que países como Brasil, el Brasil de Lula, la Colombia de Petro, el México de Andrés Manuel López Obrador han tomado distancia. Y de hecho, durante varias semanas, tú lo has visto, buscaron una solución, mediar entre la oposición y el gobierno. Incluso el presidente Lula sugirió la posibilidad de repetir las elecciones, cosa que ni la oposición ni el oficialismo aceptaron. En ese aspecto, Lula podría hacer una gestión diplomática directamente con Maduro para lograr algún tipo de salvoconducto de estas figuras opositoras que están en la Embajada Argentina para que abandonen la Embajada y el país. Pero para eso necesitamos saber cuál va a ser la posición del gobierno de Nicolás Maduro, si acaso están disponibles a aceptar esa solución o no, por mucho que la ofrezca el presidente Lula, con cual se entiende que hay cierta afinidad, pero también, sobre todo, después de cómo se han resuelto estas controvertidas elecciones, hemos visto también cómo Lula ha tomado distancia, se ha desmarcado de la figura de Nicolás Maduro, a quien en algún momento, incluso cuando Lula volvió al poder, intentó reinsertar en el contexto regional político, invitándolo a varias cumbres que se realizaron en Brasil. Claro, y eso ha sido muy llamativo, y de distinta interpretación, la postura que ha tomado Lula respecto del gobierno de Nicolás Maduro en esta crisis, algunos tratando de entenderlo mejor, que esta disposición un poco tibia, por decirlo de alguna manera, solo por utilizar algún calificativo, es pragmática para poder mantener algún canal abierto de diálogo y de negociación diplomática. Bueno, ahora, por eso decía yo, ahora se pone a prueba aquello para tratar de conseguir algo, y que no solamente sea una posición tibia tibia por una cuestión netamente ideológica. Lo digo porque, y para ir finalizando, Alberto, porque hay un comunicado de la Cancillería nuestra, que la leo aquí, respecto de la situación de González. El gobierno de Chile dice, lamenta el exilio forzado de Mundo González, líder de la oposición venezolana y candidato a la presidencia en las elecciones del 28 de julio. De lo mismo modo, rechaza categóricamente la persecución, hostigamiento y violencia política de la que fue objeto, obligándolo a dejar su país ante condiciones que ponían en riesgo su seguridad. El gobierno de Chile condena cualquier forma de represión en contra de los opositores del régimen dictatorial en Venezuela y reitera el llamado a que se respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas. No se guarda calificativo, entonces, el gobierno de Chile a través de la cancillería para decir una vez más, dictadura, para hablar de persecución, de exilio y en ese sentido es tan clara la posición de Chile respecto de lo que está sucediendo con Venezuela que, claro, posibilidades de alguna negociación, conversación con Chile, absolutamente nada. Por eso, lo relacionaba con la actitud que ha tenido Brasil, que al menos si esa tibieza pudiese tener algún resultado en negociaciones, porque si no, queda sencillamente en una cuestión netamente de cercanía ideológica política. Sería deseable que efectivamente hubiese algún tipo de gestión, incluso regional, tal vez, incluso el presidente Petro o el gobierno de Chile pudieran, de algún modo, mediar por esos disidentes que están refugiados en la Embajada Argentina y que también hay otros, no son los únicos que están en esa condición en otras delegaciones diplomáticas. El tema es que hay que ver cuál es el peso realmente que tienen en este minuto las gestiones regionales o las iniciativas individuales de cada uno de los gobiernos. Cuando hablamos de Colombia, cuando hablamos de Brasil, cuando hablamos de México, estamos hablando de países democráticos. Y en el caso de Venezuela, lamentablemente, ya no es un país democrático desde hace mucho tiempo, producto de las dudas enormes que existen en torno a su gestión política, la represión a la oposición, el manejo de manera muy arbitrario de los resultados de las elecciones, las dudas respecto de los resultados. Recordamos la prohibición para el ingreso de veedores internacionales y básicamente lo único que pudieron fue el centro cárter que ratificó que las elecciones no habían sido transparentes. Y también hay que considerar el hecho de que en el caso particular de Chile, la relación con Venezuela en este minuto debe estar en sus puntos más bajos, no solamente por la expulsión del cuerpo diplomático chileno desde Caracas, sino también por el caso de la muerte de Ronald Ojeda, que es un tema sumamente complejo y delicado que no se ha resuelto todavía y que pone en una posición de enfrentamiento abiertamente al gobierno del presidente Boric con el presidente de Venezuela. Escuchemos a Edmundo González, un audio que también se tiene de los primeros registros luego de haber tenido que tomar esta decisión. Escuchemos. Estimados amigos, antes que nada reciban un cordial y efectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Estimados amigos, la voz entonces desde el exilio ahora de Edmundo González. Un minuto para ir cerrando esta conversación Alberto, una de las cosas que queda pendiente es la situación de María Corina Machado, ya lo decías tú, en su comunicado dice que ella sigue al interior de Venezuela para continuar con la lucha, con la resistencia. La pregunta es ¿por qué el régimen no la detiene? Uno podría decir porque no la encuentra, porque está en la clandestinidad, pero teniendo todo el aparato del Estado a su favor, resulta un poco inentendible que no pudiese ubicarla. Si no la detiene es por una cuestión simplemente de una evaluación política, porque si no allí ya sería impresentable desde cualquier punto de vista y evidente el término de la represión en contra de los opositores? De algún modo el gobierno de Nicolás Maduro busca no solamente legitimidad sino mejorar su imagen cosa que es bastante difícil hay que decirlo y en ese aspecto una persecución casa a casa calle a calle de María Corina Machado sin duda que dejaría en evidencia su poca calidad democrática ¿verdad? En ese sentido la verdad es que probablemente el gobierno de Nicolás Maduro lo que busca es no transformarla en un mártir en términos de que efectivamente sea detenida y termina encarcelada y ese tipo de situaciones sin embargo también ese escenario es complejo porque por un lado efectivamente mientras María Corina Machado esté en libertad va a seguir trabajando realizando concentraciones llamando manifestaciones etcétera y eso es un dolor de cabeza para el régimen de Maduro y por otro lado ella hoy se convierte probablemente en la líder de la oposición en la clandestinidad en Venezuela lo cual la transforma en un blanco móvil la transforma en una figura que va a ser sin duda perseguida y no hay garantías de hasta qué punto efectivamente el gobierno de Nicolás Maduro va a tolerar que ella continúe hablando dando conferencias de prensa enviando mensajes a través de redes sociales desde la clandestinidad aquí hay un tema de un reloj que está en marcha no hay garantías de cuánto tiempo más Machado va a poder estar en libertad y sobre todo qué es lo que podría pasar con ella si efectivamente es detenida y procesada en este momento no se ve otra figura de la oposición venezolana capaz de tomar el relevo en caso de que ella fuese detenida por lo tanto si ella queda en manos de la policía entra en un proceso judicial la oposición venezolana va a quedar céfala al menos por un buen tiempo y eso es algo que evidentemente a Nicolás Maduro le beneficia el análisis de la situación venezolana a raíz de la salida de Mundo González desde su país en el exilio ya se encuentra en Madrid España que lo ha acogido el gobierno de ese país lo hemos conversado con Alberto Roja director de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra gracias Alberto que estén muy bien muchas gracias Samón